Tenemos el lujo de tener a Gastón Dicaste, el nuevo candidato a intendente de Ituzangó, por Juntos por el Cambio, un hombre de toda la vida con su familia del distrito de Ituzangó, clave, clave en el tablero de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, donde todos estamos mirando en esta semana de reflexión de la gente, Gastón querido, qué puede hacer la gente en tu distrito, en tu partido, en el conurbano que tanto conoces, porque finalmente la madre de todas las batallas, como dices en la guerra, se da en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buen día, Nacho, saluda. Hola, Nacho, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Bien, gracias por atenderme. Te voy a robar unos minutos porque sé que vas a andar de recorrida todo el fin de semana largo, pero bueno, contame cómo ves Ituzangó, tú Ituzangó de toda la vida, de tu viejo, de tu abuela, y el de la gente, y cómo ves el conurbano y la provincia, ¿no? Ituzangó lo veo quedado. Obviamente que en 28 años te han hecho cosas, que Ituzangó ha crecido, pero no se ha desarrollado, porque para un desarrollo hace falta planificación, y si hay algo que le faltó, a la gestión de Descalzo fue planificación. Y hoy ya directamente te diría que le falta gestión, porque el abandono del espacio público, de los espacios verdes, de las plazas, de la política de seguridad, llegan a tal punto que uno dice, che, falta planificación, pero también está faltando gestión ahora. Entonces, la verdad que lo veo como un lugar que podría estar mucho mejor. Entonces, no es un lugar que podría estar mucho mejor de lo que está. Podríamos ser un ejemplo como municipio para todo el resto del conurbano, y nos falta eso, nos falta la decisión política de dedicarnos a resolver los problemas de la gente, de dedicarnos a solucionar el problema de la seguridad con todas las herramientas que puede tener un intendente a su alcance, con todo lo que venimos proponiendo, pero todo depende de una decisión política. De en vez de traer un artista que te cobra 10 palos, ponés 40 cámaras. De en vez de gastarte esos 10 palos en un próximo recital, arreglar una plaza, pero de verdad, arreglarla bien, que duren el tiempo, con juegos para chicos. Ayer a la tarde yo estaba caminando y veo que estaba el auto de mi mujer estacionado en la plaza. Y había venido con mis hijos, pero nada, fueron a pasear por la feria de artesanos porque no hay juego en la plaza. Tengo uno de cuatro. Lo único que podés hacer es llevarlo a la calecita, que es privada, ellos que están en contra siempre de lo privado. La calecita, que es lo único que está bien en la plaza, es una concesión. Todo el resto abandonado. La realidad es que podemos estar mucho mejor. Y después te digo, Nacho, porque yo estaba escuchando el cierre de lo que hablabas del escenario mundial, de lo que estamos viviendo. Y queda más bronca todavía, Argentina, un país que tenemos todo, que estamos lejos de la guerra, que no tenemos ningún problema pseudo-político, nos hundimos solos. Nos hundimos solos. Unos países que prosperan con todas las dificultades que tienen, como Israel, la única democracia en Medio Oriente, un lugar de que del desierto hicieron un berzel, y los tipos todos los días le tiran bombas, le tiran misiles. Bueno, el ataque este despiadado del terrorismo el otro día, y acá no tenemos ningún problema. O sea, el problema somos nosotros. Vamos a resolverlo. Que no es la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad quiere progresar, quiere vivir bien. Son los políticos que nos gobernaron durante los últimos 40 años, que son siempre lo mismo cambiándose del color. De la boleta, del partido político y el nombre del partido político. Pero todos sabemos quiénes son. Gastón, Gastón y Gastón Nuevo, estamos hablando con el candidato a intendente de Ituzango. La gente te ha acompañado mucho en la PASO, y en una semana será un momento crucial, porque Ituzango es clave en la provincia de Buenos Aires, en el corurbano, el corurbano es clave. Fíjate los escándalos, los chocolates que andan por ahí, que andan profugándose, por ahí con una mano mía que le avisó, los escándalos del que está escondido en San Vicente, la denuncia en Nueva York. Mientras tanto, vos qué decís a la gente, cuáles serían tus medidas para la gente de Ituzango, que se puede replicar en el corurbano, y que también podés tomar de ejemplos de partidos que ya están bien administrados en el corurbano bonaerense. ¿Qué le estás diciendo al habitante de Ituzango en estos días? Bueno, lo primero que le decimos es que nos den la oportunidad, porque podemos vivir mejor, que podemos vivir más tranquilos, que podemos vivir más seguros, que podemos vivir sin miedo, podemos apoyar la cabeza en la almohada tranquilos a la noche, sabiendo que va a haber un intendente con la decisión política de cuidarnos, con la decisión política de completar el anillo digital, de poner cámaras lectoras de Patel, de tener el mínimo número de cámaras que tenemos que tener, que son 600 y no 250 como tenemos hoy, de tener un cuerpo de policía local capacitado, recorriendo los espacios públicos, los centros comerciales, recorriendo los corredores escolares que los abandonaron completamente, hoy la afanan a los chicos cuando van y vuelven de la escuela. Eso es intolerable, no podemos vivir así. Entonces le pedimos a los vecinos que nos den la oportunidad. Hace ocho años que venimos caminando, que venimos construyendo, que venimos sumando un montón de medidas, que venimos sumando con un montón de proyectos, que venimos proponiendo un montón de mejoras para Ituzengo, y estamos convencidos que lo podemos hacer, porque así como lo hizo Valenzuela en 3 de febrero, que agarró el municipio después de 24 años de curto, y lo transformó. Hoy los vecinos de 3 de febrero viven mejor que como vivían hace ocho años. Los vecinos de San Miguel viven mejor que antes de que lo agarrara Joaquín y Jaime Méndez sea la continuación, con un ejemplo, un modelo de seguridad, con un programa como Ojos en Alerta, que lo inventaron ellos, lo desarrollaron ellos, y funciona, y los vecinos colaboran en seguridad. Nosotros ese programa lo presentamos en 2018 acá en Ituzengo, y recién ahora lo están lanzando el municipio. Entonces no perdamos más tiempo. Podemos empezar a vivir bien mañana. No perdamos más tiempo, depende de nosotros. Qué bueno eso, Gastón. Por último, bien política. Es de alto impacto, está en todas las capas de los portales. Lo de verdad es que yo como futuro jefe de bienestar y un futuro gobierno de Patricia, cómo ves eso, cómo lo ves a Néstor, que demite una gran gestión reelegida en Lanús, como candidato a gobernador, y cómo la ves a Pato con este anuncio que es de alto impacto. Está replicándose en todas las páginas, en todo el país, porque tiene enorme gestión y además una espalda para soportar todo lo que le hicieron y llamar al consenso del famoso 70%. Es decir, cómo ves a estas figuras y esta novedad política de Horacio como jefe de gabinete en un futuro gobierno de Patricia. La verdad es que lo veo muy bien. Lo veo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Estábamos todos charlando de eso. Nosotros nos juntamos hoy a las 9 en mi local, empezaron a salir los chicos a poner las mesas, a repartir boletas y demás, y la charla con todos era eso. Che, viste que se sumó Horacio, viste que se sumó Horacio. Y nos parece una medida espectacular. Estamos muy contentos de que Patricia y Horacio hayan llegado a este acuerdo, porque creo que no hay nadie mejor para la Argentina que viene, que es Patricia para liderar, y Horacio para acompañar ese liderazgo, armonizarlo, organizarlo e ir en búsqueda del consenso, porque necesitamos ampliar, necesitamos buscar el consenso con más actores políticos, con más actores sociales, porque lo que viene es difícil, es duro, pero es un cambio que lo tenemos que dar, sí o sí. Nosotros empezamos a cambiar a partir del 10 de diciembre o Argentina va a terminar como las pseudo-democracias centroamericanas en un derrotero de decadencia que ya empezó hace 40 años, pero que se puede profundizar. Creo que el 10 de diciembre tenemos la oportunidad de cambiar y no veo mejor equipo que este. Coincido. Y por último, Néstor tiene una gestión impecable en materia de la Hicienda Pública, el aviso de la ciudad, el aviso de la NUS, y la lucha se da en Buenos Aires, ¿no? Con este Axel tan, tan, de amianto. ¿Cómo ves esa lucha, no? Que en esta semana es la última semanita que nos queda, porque recorremos que la política queda definida el próximo domingo, dentro de ocho días. No es que hay segunda vuelta. Ahí por un voto se gana. No, no, se gana por un voto igual que en los municipios. Por eso nosotros estamos laburando todos los días, 14 horas, saliendo a charlar con los vecinos, a llevarles nuestra boleta, a contarles nuestra propuesta y a pedirles que nos acompañen, pero para darse una oportunidad a ellos también de vivir mejor. Y en provincias, sin duda, que tenemos que salir de que sea un refugio de la cámpora, un refugio ideológico, que también te lo llevo a lo que vos hablabas antes, esta gente que justifica el ataque terrorista que sufrió Israel. Uno puede estar de acuerdo o no con la política de Israel, pero esto se resuelve en una mesa de diálogo, no con tipo entrando en casa y degollando bebés. Y la izquierda, el kirchnerismo justificando eso. Entonces no queremos más eso. Los argentinos no lo queremos, porque si seguimos en este camino, lo vamos a terminar sufriendo nosotros. Porque hay dos componentes que son el caldo de cultivo de estas cosas. Uno es la izquierda, son los que lo proponen y lo llevan adelante. Y el otro es el pseudo-progresismo que tolera todo y justifica todo. Así como justifican a la delincuencia hace 40 años en Argentina y nos llevaron a que si un pibe viene y nos pega un tiro, te dicen pobre chico, nos va a la escuela. Y se olvidan de la víctima. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y Néstor, en la provincia, es un tipo clave, es un tipo fundamental, porque lo primero que tenemos que hacer es ordenar las cuentas, como decías. Una provincia que tiene un presupuesto millonario, pero gastado en cualquier cosa, en desidia, en los chocolates de la vida, y en los, bueno, estos son los funcionarios denunciados ahora que se llevaron la guita afuera, ¿no? O sea, nos olvidamos de los vacunatorios, de los pene de madera, del gel íntimo, del probar, probar a poquito la droga, ¿te acordás la campaña del verano de Kicillof? ¿Probar a poquito? Probar a poquito. El centro de asistencia al delincuente que te generaron en Morón, que es una punta de lanza al kinderismo, Morón, ¿viste? Son los pioneros. O sea, nosotros podemos elegir entre un gobierno que te haga un centro de acceso a la justicia y un centro de atención a la víctima, que es lo que nosotros proponemos para Ituchengó, que es si sos víctima, te acompañamos, te ayudamos, ponemos un patrullón a la puerta de tu casa, te acompañamos a hacer la denuncia, te acompañamos a la fiscalía para buscar justicia, te arreglamos las cerraduras si te forzaron a la puerta de tu casa, y ellos lo que proponen, que ya lo hicieron en Morón, es un centro de asistencia al delincuente. Si sos delincuente, vení que la muni te ayuda. Es un disparate. Bueno, eso es lo que proponen, la gente tiene que elegir entre estos dos modelos. Gastón, es un gusto acompañarte, estaremos en la semana también llamándote. Buena recorrida, y te cuento, esto es primicia, recién se publicó, el ejército de Israel informó oficialmente este sábado la muerte de Ali Qadí, un comandante de la fuerza de incursión de Jamás, conocido como Nat Kukba, y considerada como la ejecutora principal del ataque por tierra del pasado sábado contra el sur de Israel que es encargado conflictual. Ya cayó uno de los ejecutores y comandantes de la temible y criminal fuerza de Jamás que hizo el desastre, la masacre del sábado próximo, ya cayó, confirmado oficialmente por el ejército de Israel, Gastón. La verdad que me parece que es una gran noticia, con estos tipos no se puede dialogar, evidentemente, hay que ir a buscar lo de a uno. Hay que ir a buscar lo de a uno. Gastón, suerte en la recorrida, la gente de Tuzangó ya te ha acompañado y te va a acompañar, y estamos con ustedes. Estamos en eso, un abrazo grande y hablamos en la semana cuando quiera. Gracias, gracias. Gastón, digaste el nuevo, es candidato, intendente de Tuzangó por Juntos por el Cambio, un hombre de toda la vida, es su padre, escriban allí, su abuela fundó una de las primeras escribanías en Tuzangó, nacidos, no se van a vivir de a Puerto Madero ni se van en Yates a Marbella, no, están ahí, en el distrito, recorriendo todos los días y presentando proyectos hace años para cambiar de Tuzangó y el Corubano Baneerense.